Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de cáncer, sol luna y ascendente para el mes de noviembre del 2019. En esta ocasión les vengo a traer, aparte de la lectura del café, las lecturas de cartas, perdón, y de tarot, porque muchas personas me han preguntado que por qué no lo hago así para la lectura general de todos los meses. Así que bueno, empecé a hacerlo así. Así que bueno, si usted me oye por primera vez, yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene, y si es así, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas que no pueden pagar una lectura como esta se beneficien, ¿ok? Así que bueno, sin más vamos a empezar. Muchísimas gracias por su apoyo, se me estaba olvidando. Gracias por la acogida tan bella y tan maravillosa que me han dado. La verdad es que estoy sorprendida que en tampoco meses, o sea, el canal haya crecido tanto. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para cáncer, sol, luna y ascendente. Bueno, les quiero pedir disculpas también por si oyen algún ruido. Me imagino que lo están oyendo. Por mi casa hay algo que, no sé, están construyendo, demoliendo, no sé. Entonces la verdad es que me imagino que ustedes tienen que estar oyendo todo este tipo de ruido. Bueno, lo primero que yo estoy viendo aquí es que cáncer se va a estar reuniendo con reuniones, o sea, muy importantes, con personas muy importantes para cáncer. Estas personas pueden ser familiares, pero también pueden ser amorosas y también pueden ser laborales. Pero yo a ustedes les estoy mirando que hay personas que le van a estar presentando personas a ustedes que creen que son como muy positivas, o creen que estas personas son muy buenas para ustedes. Así que personas le pueden estar regalando la oportunidad de ustedes conseguir un trabajo nuevo, o de conseguir un gran amor, simplemente porque vean una oportunidad o una persona y crean que esta es la persona correcta, ¿ok? Entonces esto está saliendo como mucho aquí, o sea, reuniones que pueden ser un regalo de la vida y del cielo. Es como si la vida le hiciera justicia a ustedes. Aquí se ve también que ustedes pueden estar yendo a juicios, pueden estar yendo a oficinas del gobierno y todo lo que tiene que ver situaciones así para sacar licencias o para hacer como situaciones o trámites legales, ¿ok? Aquí está saliendo el número 6, está saliendo el 66, o sea, el 6 doble. Recuérdense que lo pueden utilizar al revés y al derecho. Definitivamente el día 6 va a ser un día como muy positivo. Aquí está saliendo el número 76. Yo les diría a ustedes que el día 6 y el día 7 van a ser días muy positivos para el mes de noviembre. Aquí está saliendo el número 2. Vamos a ver qué más. Cáncer va a estar intentando cambiar como su apariencia, principalmente las mujeres, con todo lo que tiene que ver con el pelo y todo este tipo de cosas. Yo diría que hasta los hombres se van a hacer un corte diferente de cabello. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Ustedes van a tener un hecho curioso viendo un niño jugar. Lo pueden estar viendo con un balón o le pueden estar regalando un balón. Y también se ven que ustedes van a estar pasando como un tiempo agradable en un parque en donde muchas personas practiquen deportes. Aquí están saliendo personas brincando la cuerda, niños con bicicleta y muchas actividades físicas. Esto puede significar también algo que tiene que ver con un gimnasio. Ustedes pueden conocer personas de poder y personas que van a ser muy positivas para ustedes a través de deportes. Con todo lo que tiene que ver su cuadro espiritual o las personas que, bueno, los espíritus mejor dicho, que le traigan muy buena suerte a ustedes y le ayuden a cumplir deseos. Aquí se está viendo Gemma Ya. Para quienes no la conocen, pasen por internet y búsquenla. Ella es la diosa del mar. Aquí está saliendo el sagrado corazón de Jesús. Vamos a ver qué más está saliendo. Aquí está saliendo la Virgen de la Caridad del Cobre. Está saliendo mucho el número 66. Está saliendo San Elías también. Y bueno, todos esos espíritus le pueden cumplir a ustedes muchos deseos y muchos anhelos. Definitivamente el día 6 va a ser un día muy maravilloso para ustedes. Ustedes van a terminar con un ciclo de su vida, pero también ustedes pueden ganar bastante dinero con la lotería, ¿ok? Con esos números. Porque ya se ha repetido como varias veces. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo el número 04. Vamos a ver qué más. El 19. El día 19, el cáncer puede estar teniendo algún tipo de experiencia paranormal con un espíritu o un difunto que se le aparezcan sueños o simplemente usted lo puede ver con sus propios ojos. Aquí está saliendo el 466 y el 664. Lo pueden ligar esos números. Acuérdense que los números que mis espíritus dan. Muchas personas me escriben que se ganan bastante dinero y que salen. Así que apúntenlo. Aquí está saliendo el número 62. Aquí está saliendo que a su vida va a llegar una persona con letra M. Vamos a ver qué más. Se ve que un cáncer va a conocer una persona de su mismo signo también y va a haber como mucha atracción. Aquí se ven paseos románticos, se ven caminos abiertos para las personas que han venido como luchando por mucho tiempo para ustedes conseguir un amor verdadero o para ustedes conseguir una situación en su vida. Definitivamente la van a conseguir por ayuda de otras personas o pueden ser espíritus o santos o pueden ser personas de carne y hueso que consideren que una situación es buena para ustedes y lo pueden estar ayudando. Aquí está saliendo el número 57. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Cáncer puede tener algún tipo de hecho curioso con alguna mascota exótica. Aquí se ve como si puedan ver un tigre o pueden ver como un leopardo o algo por el estilo. Ustedes pueden también estar como viajando por lugares que personas tengan mucho dinero. Hacia el día 7 viene una persona con mucha abundancia y esta persona puede tener como algo que tiene que ver con sangre real o simplemente se puede estar creyendo más de la cuenta. Ok, aquí está manejando una persona con mucho ego. Ustedes definitivamente le van a llegar personas así. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Aquí está saliendo el número 13. Vamos a ver qué más. A cáncer le pueden estar regalando un regalo. Para un grupo de mis queridos cancerianos le pueden estar pidiendo matrimonio, pero para otros le pueden estar poniendo el mundo a sus pies. Aquí está saliendo el número 2. Aquí está saliendo que a su vida va a llegar una persona con letra E. Esa persona puede venir con mucha fuerza a su vida. Vamos a ver, aquí está saliendo otra persona con letra Y que le puede estar llegando a su vida. Y la letra C. Esas son letras que van a ser como muy importantes para ustedes y le van a traer como muchas oportunidades. La verdad es que cáncer va a tener algo que ver también con unos lentes, unos anteojos, o se lo van a prescribir o ustedes lo van a querer comprar simplemente porque lo quieran. Pero se ve que en general cáncer va a tener muchas oportunidades, tanto de amor como de dinero, como laborales. Se ven caminos abiertos. Se ve mucha ayuda de personas que lo quieren a usted de verdad o la quieren y lo quieren ver muchísimo mejor de lo que usted está ahora. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis queridos cancerianos y cancerianas. Vamos a ver para el mes de noviembre. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Mis espíritus que no sean las cartas que abren sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para cáncer. Bueno, aquí precisamente está saliendo que ustedes van a tener triunfos y éxitos. Desde lo social, ¿ok? Definitivamente personas de su círculo social o de su familia lo van a ayudar a tener triunfos o éxitos. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis queridos cancerianos para el mes de noviembre. Amor y entrada de dinero, ¿ok? A través de internet, pero a través también de todo lo que tiene que ver trabajo. Ustedes definitivamente van a tener el trabajo y el amor activados. Eso es algo como muy positivo. Pueden llegar a tener algo que ver con la justicia, que le puede entrar algún tipo de entrada de dinero, ¿ok? A su casa. Vamos a ver qué más. Ustedes tienen que tener bastante cuidado con algún tipo de familiar o amistad que vaya a la casa, principalmente del elemento de tierra, porque esto puede significar que esta persona puede tener algún tipo de interés, ¿ok? También tienen que tener bastante cuidado por personas interesadas que le lleguen, relacionadas con todo lo que tiene que ver el dinero. Ustedes también pueden llegar a tener una noticia de que su madre necesita algún tipo de ayuda económica, ¿ok? Vamos a ver qué más está saliendo. Ustedes pueden tener una noticia del médico buena. Pueden estar también gastando algún tipo de dinero en el médico, pero esto va a ser como muy positivo para las personas que están esperando una pareja nueva. De nuevo, le puede llegar el amor por el internet. Otra cosa que puede estar pasando es que le van a llegar personas del elemento de tierra, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Para mis queridos cancerianos y cancerianas, vamos a ver. Vamos a ver, cáncer, 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 cáncer para el mes de noviembre del 2019. Mis espíritus, que no sean las cartas que hablen sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para cáncer. Vamos a ver. Bueno, definitivamente ustedes van a tener muy buenas protecciones espirituales de todo lo que tiene que ver santas femeninas y masculinas, ¿ok? Vamos a ver. Santos y santas femeninas y masculinas. Sus protecciones espirituales lo van a ayudar mucho a ponerle personas correctas en su vida. La verdad es que le puede llegar una persona separada del elemento de fuego. Esta persona le puede estar proponiendo algún tipo de relación. Ustedes también pueden terminar relaciones sociales y relaciones de pareja con una persona del elemento de fuego. Pero así como termina un ciclo, para muchos le va a venir algo muchísimo mejor. Se ven personas de fuego también y personas del elemento tierra. Ustedes la verdad es que van a tener muchas posibilidades de conocer personas a través de sus círculos sociales. Así que a las personas que no les gusta salir, yo sé que cáncer es uno de los signos más hogareños. Pero si ustedes están en búsqueda de pareja o de nuevas oportunidades para usted, definitivamente algo bueno le va a llegar. Vamos a ver que dicen mis espíritus a través del tarot de Ryder para mis queridos cancerianos y cancerianas. Vamos a ver cáncer, 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 cáncer. Por favor, débelenme el futuro para mis queridos cancerianos. Vamos a ver. Aquí se ve que cáncer puede estar pensando en un amor del pasado. O puede estar anhelando un amor, ¿ok? Para las personas que se sientan solas se pueden estar sintiendo muy deprimidos y deprimidas porque estén anhelando un amor. O simplemente pensando en un amor del pasado. De nuevo les pido disculpas por los ruidos porque me imagino que en el video está saliendo que están demoliendo algo por cerca de mi casa. Vamos a ver. Aquí definitivamente se está viendo lo mismo que ustedes pueden estar llorando en silencio por una persona que les dio la espalda. Ustedes pueden tener muchos instintos de tristeza, sobre todo con una persona que se fue de su vida y de mala manera. La verdad es que muchos de mis queridos cancerianos van a estar muy nostálgicos y nostálgicas. Vamos a ver. Pero bueno, en general, ¿ok? En general se ve que ustedes pueden estar haciendo viajes con algo que ustedes hayan ahorrado, pero también para no sentirse muy solos ni muy solas. Cáncer definitivamente se va a estar llorando bastante en la vida porque va a estar pensando en alguien del pasado. También se puede estar sintiendo sumamente sola o solo y por esto puede hacer algún tipo de viaje. Este viaje, la verdad, puede ser muy positivo porque le puede estar dejando muchas buenas oportunidades. Aquí está saliendo que el viaje puede ser al extranjero. Aquí está saliendo que en ese viaje usted puede hacer algo que tiene que ver de trabajo o algo que tiene que ver con algún tipo de asociación. Por todo lo que tiene que ver el amor, definitivamente le van a llegar personas nuevas del elemento de aire y del elemento de fuego. Y luego, ¿con quiénes ustedes pueden tener una historia de amor muy bonita? Así que bueno, vamos a ver. Muchos de mis queridos cancerianos pueden estar buscando a las personas de su pasado porque pueden haber pasado años, pero ustedes le va a dar como mucho trabajo olvidar a personas de su pasado. Y algunos, ¿ok? No es que sean todos. De repente, o sea, me canonizan todos. Yo no voy a buscar a nadie de mi pasado. Que venga él, que venga ella. O sea, bueno, lo que sea, pero aquí está saliendo que aquí hay un grupo de mis queridos cancerianos que van a volver a buscar a alguien de su pasado porque no aguantan la soledad o porque no aguantan la forma en que esa persona se desprendió de ustedes y se salió de su vida. Así que bueno, son consultas generales, son lecturas generales y no personales. No le puedo acertar a todo el mundo. Vamos a ver qué dice mis espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver. Bueno, el cáncer tiene que relajarse bastante a través de la música para que todo lo que tiene que ver con su economía fluya. Vamos a ver qué sale en el tarot de las sombras en general. Ustedes, la verdad, se van a estar sintiendo un poquito solos y melancólicos. Van a estar trabajando mucho con todo lo que tiene que ver el poder de la atracción. Aquí se ve que ustedes van a tener caminos abiertos. Vamos a ver. Van a estar en el final de un ciclo. Tienen que tener bastante cuidado con pesadillas. Otra cosa que está saliendo aquí es que muchos de mis queridos cancerianos pueden estar un poquito tristes. Y eso le puede estar bajando las defensas y le puede estar dando gripe o algo por el estilo. Pero todo tiene que ver con un trasfondo emocional. Así que cuiden mucho sus tristezas. Dense su despojo, sus baños para que las energías negativas no le alcancen. Vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para mis queridos cancerianos en este mes de noviembre. Vamos a ver. Por favor, devélenme los mensajes de los ángeles para mis queridos cancerianos en este mes de noviembre. Vamos a ver. Shanti, soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño de sales de mar o un pedicure. Arcángel Rafael, te ayudo a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Akasha, eres un maestro espiritual y tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Francesca, ¿qué deseas en este momento? Visualízalo y si harás realidad. La negatividad bloqueará tu progreso. Negatividad, perdón. Negatividad, bloqueará tu progreso. Se me está olvidando un poco algunas palabritas en español. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos. Vamos a ver para mis queridos cancerianos y cancerianas. Vamos a ver el día dorado va a ser el 5. El día más positivo va a ser el 8. Vamos a ver los tres números de la suerte van a ser el 953. Los signos más compatibles van a ser Leo y Cáncer. Y los menos compatibles van a ser Cáncer y Escorpión. Así que bueno, ya saben, positivo y negativo con su signo. Espero que la lectura les haya gustado. Espero que les haya resonado. Si es así, por favor suscríbanse y denle like. Y compartan para que otras personas se beneficien de este tipo de lecturas. Así que muchas bendiciones. Les deseo lo mejor. Bye, bye. Bye, bye.